hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de cloudea.com en el cual vamos a ver cómo conectar con nuestra oficina para realizar teletrabajo esto lo estamos haciendo en esta época en la cual necesitamos ayudar a los demás y desde cloudea pues estamos intentando crear esta serie de vídeos que como información tenéis dos vídeos extra en el en la descripción del vídeo vais a encontrar por supuesto un enlace a la explicación de cómo se realiza el teletrabajo ya la lista de reproducción de esta serie que estamos realizando por supuesto aprovechar para suscribirse al canal darle a la campanita y vamos a comenzar con la configuración del teletrabajo en synology para esto vamos a necesitar acceder al centro de paquetes y lo que vamos a hacer es en este caso estamos configurando en nuestra oficina vamos a buscar aquí vpn en este caso estamos configurando en nuestra oficina una conexión segura a través de vpn para poder conectarnos a través de escritorio remoto a un ordenador windows que tenemos en la oficina desde casa para ello vamos a configurar en el servidor nas synology que tenemos en la oficina nuestra vpn para ello instalamos vpn server hemos accedido al centro de paquetes hemos buscado vpn en el buscador y ahora está instalando el vpn server una vez instalado vamos a configurar una conexión por open vpn ya se ha iniciado el servicio y podemos abrir el servidor de vpn aquí o podemos realizarlo a través del menú lateral en vpn server incluso podremos sacar un acceso directo a nuestro escritorio una vez abierto simplemente vamos a configurar open vpn server y para ello vamos a habilitar el servidor open vpn aquí tenemos la dirección ip que nos va a poner a través de la vpn esto es mejor no modificarlo el número máximo de conexiones vamos a seleccionarlo aquí tenemos un máximo de 30 en este caso y el número máximo de conexiones simultáneas que podemos hacer desde la misma cuenta aquí os aconsejo que pongáis uno solo el puerto por defecto mil 194 y el udp o tcp que es el protocolo os aconsejo que lo hagáis por tcp ya que por tcp vais a poder utilizar herramientas para comprobar si este puerto está abierto tenemos la opción del cifrado a es de 256 bits está muy bien y la autentificación por sh a 512 vamos a habilitar la conexión en el enlace vpn y vamos a permitir que los clientes se conecten al alán del servidor esto nos va a habilitar para poder acceder a los recursos de la red local desde remoto hacemos ahora clic en aplicar y se va a generar nuestro servicio vpn con el protocolo open vpn por supuesto ahora lo que vamos a necesitar hacer es que nuestro router redireccione la el puerto mil 194 directamente a la ip de nuestro servidor nas esto lo podemos hacer de forma manual si sabemos realizarlo o lo ideal es que llamemos a nuestra compañía de internet a la compañía que nos da el servicio de internet y les pidamos que nos realice una redirección del puerto por el protocolo tcp el puerto número mil 194 desde el router a la ip que tiene nuestro servidor nas en este caso 192 168 135 esta dirección ip va a ser diferente en cada uno de nuestros servidores y lo vamos a realizar de forma sencilla vamos ahora a exportar la configuración esto nos va a permitir descargarla la vamos a descargar en el escritorio para hacer la edición de forma más fácil y se descarga un archivo punto zip lo descargamos y lo pasamos a nuestro escritorio extraemos los ficheros aquí y tenemos tres ficheros el red me lo podemos eliminar y lo que nos importa es el ca.crt y el vpn config esto lo yo por ejemplo le voy a cambiar el nombre vpn synology le voy a poner sin espacio y lo que vamos a hacer es editarlo mediante un explorador de texto un editor de texto perdón y vamos a poner aquí nuestro dns esto que significa vamos a tener que acceder a nuestro panel de control en synology y dentro de acceso externo vamos a asegurarnos de tener un dns totalmente configurado este dns nos va a ser exactamente igual a nuestra ip externa una vez realizado esta configuración que si no lo tenemos tendremos que hacer clic en agregar y rellenar esta configuración vamos a poner en donde pone your server ip yo tú la ip de tu servidor vamos a poner exactamente nuestro dns que hemos visto en el apartado anterior y ahora vamos a configurar también el redirect gateway para poder acceder desde el exterior figuración que tenemos aquí se la vamos a hacer llegar al usuario que esté al otro lado de nuestra conexión y en este caso lo que vamos a hacer nosotros para agilizar ya tenemos aquí nuestra configuración la cual ya hemos modificado en el otro ordenador hemos enviado estos datos a el ordenador que está fuera de nuestra oficina y ahora lo que necesitamos es conectar para conectar hay que descargar open vpng que podréis buscarlo en google y acceder directamente a las descargas de comunidad y descargamos esta aplicación una vez descargada para nuestro sistema operativo la instalamos y una vez instalada nos aparecerá aquí abajo a la derecha nosotros la vamos a abrir que ya la tenemos aquí seleccionar ambos archivos y meterlos en disco local c archivos de programa dentro de archivos de programa vamos a buscar open vpn y dentro de la carpeta config vamos a meter nuestra configuración una vez terminamos de conectar accedemos a una ip local y como veis podemos acceder perfectamente a través de la dirección local de nuestra oficina a cualquiera de los servicios que tenemos ya sea nuestro servidor nascuna o cualquier tipo de dispositivo que tenemos en la red si realizamos una prueba de velocidad vamos a comprobar como la velocidad es bastante buena cuando estamos conectando a través de open vpn con una conexión remota que son un total de 100 megabits por segundo en remoto bueno pues espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis suscribiros a nuestro canal y además hacer clic en la campanita por supuesto podréis encontrarnos en nuestra tienda en la includea puntocom y os podremos ayudar para cualquier cosa que necesitéis dentro de nuestro servicio de horas de soporte nos vemos en próximos vídeos